¿Ya estás al aire? Ya estamos al aire. Ya estamos al aire. Aquí no me detienes, no me detienes a nadie con tu juicio sin presencia, ¿eh? Abajo el comunismo hoy, mañana y siempre. ¡Abajo! Ya bueno, ya, lo tuyo, ya. Hace un mes que tienes a Cántara preso. A Roble hace como seis meses. A Esteban, frío Esteban. Esteban lo tienes ya hace rato, ya, con toda la gente de San Isidro. ¿Hace un mes? ¿Hace un mes? ¿Hace un mes? ¡Oye, está bueno ya, viejo, anda, abajo del comunismo, abajo del basura, abajo del ángel! ¡Abajo, frío, Cuba! Respeite la libertad humana en Cuba. Cuba es una dictadura, es un régimen, ese edificio está lleno de ropa y espias, ¿ok? ¡Felida para Cuba! No socialismo, no problema. No socialismo, no problema. No socialismo, no problema. Aquí estamos protestando por la libertad de Esteban, por la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara, por la libertad de Luis Roble, del Gato de Cuba, de Denis Solís, de Tais, de INTI. De todos los presos políticos, está bueno ya, está bueno ya. Mira, aquí no hay miedo, papito, porque a nosotras mira en libertad. Seguro. Para que sepas, a mí no mira, a nosotras no nos amedrientas, no. No, no socialismo, no problem. No socialismo, no problem. No socialismo, no problem. El comunismo mata, señoras y señores, ¿ok? No socialismo, no problem. No socialismo, no problem. Abajo tu dictadura. Ya te quedaste sin fotos, ya no tienes cámara, no tienes memoria. Estoy esperando la foto, eh. La estoy esperando. O va a mandar a la policía hoy de nuevo. Mándala, dale, mándala. Mándala. Que no estamos haciendo, no estamos violando la ley. Este es un país de derechos, tenemos derechos. Mándala. Lárguense ya. Está bueno ya abajo el comunismo. Abajo, que el pueblo no los quiere ya. Asquerosos. Liberen a Esteban. Liberen a Esteban. Liberen a Luis Ma. Libertad. Libera a Denis Solís. Libertad. Libera a Luis Roble. Libertad. Libera al Gato de Cuba. Libertad. Abajo el comunismo. Abajo. Abajo la dictadura. Abajo. Abajo Canel. Abajo. Abajo Maduro. Abajo. Abajo los comunistas. Abajo el comunismo. Y Biden también. Abajo. Abajo Biden. Abajo todo el mundo aquí, carajo. Abajo. 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 ¡Viva Cuba Libre! Mira, el juicio, tú sabes para quién va a ser el juicio, para todos ustedes, pero en presencia sí, en presencia de 11 millones de cubanos. Seguro. Partida de tiranos, partida de asesinos. Delincuentes lo que son ustedes, todos van a pagar. Todos ustedes son unos piojos, unos chupamedias, unas salamandras, son lo que son ustedes. Sanguijuelas, parásitos, que no producen nada, lo único que hacen es machacar al pueblo de Cuba. ¡Fuera! ¡Amebas! ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo! ¡Abajo Canel! ¡Abajo Castro! ¡Abajo! ¡Liberen a Esteban! ¡Libertad! ¡Liberen a Luis Manuel! ¡Libertad! ¡Mira! ¡Pasa pena! ¡Pasa pena! ¡Pasa pena! ¡Cabrones! ¿Este qué quiere ahora? Ah, viene para acá para buscarle chino. Estamos aquí frente a la sede de Cuba ante la ONU, a la misión de Cuba ante la ONU, en Lexington Avenue, 315 Lexington Avenue, en Manhattan, New York. Bien, vengo aquí, mi primera protesta después de Bichichi, con la hermana Sheila, llegamos tarde, se nos fue Ofre, pero aquí estamos, dando la batalla y gritando a los comunistas esto, que se vayan, que no queremos comunismo. ¡Pasa pena! Patria y vida, patria y vida, patria y vida, se acabó, tu tiranía se acabó, basta de abusos, basta, basta de dictaduras, no socialismo, no problem. ¡No comunismo, no problem! ¡No Castro, no problem! ¡No Castro, no problem! ¡No problem! ¡No comunismo, no problem! ¡Vamos a coger a los chinos para que protesten con nosotros! ¡ barro! ¡Claro, no cristal! Exacto, ¡ pa bother, mamá! ¡ Estado de spread! ¡No, Estado de spread! ¡Sí, no yay! ¡No comunismo, sí ¡ ni socialismo! ¡¡Claro Арquiel! ¡Susproductos! . ¡Sí, la justicia! ¡Nos le necesitamos! 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 ¡Abajo tu comunismo! ¡Abajo! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo el socialismo! No socialismo No problem No socialismo No problem Abajo el comunismo Abajo el comunismo Mira esta si te la voy a poner al frente Aquí adelante Abajo el comunismo Abajo el comunismo Abajo el comunismo Vamos a hacer una foto aquí Espérate ahí Porque dejar una tabla Abajo el comunismo Que tu estas gordisimo Y la gente en Cuba de grévida Escalados que son Dale la picho Liberen a Esteban Ponte ahí para después hacerte una foto A ver De la propia pantalla Ponte ponte Guapísima Guapísima Ahí después hacemos una captura Espérate Ahí Genial 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 Ponte ahí Ponte ahí Ponte ahí Repesa un poco aquí Para que se levanten todos estos remolios Padre Sí por favor Padre Padre Bendiga Cuba Padre Deja que pase el señor, vamos, vamos a gritarle en el orden. Eso es todo. Te tengo ahí porque no veo. Te tengo. Sí, sí, me tienes, me tienes. Free Esteban, caballero. Free Esteban, free Luis Manuel. Estamos aquí en la puerta de Lexington Avenue, en la puerta de la misión cubana de la ONU. Protestando, pidiendo, exigiendo la libertad de todos los presos políticos. La libertad de Esteban, la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara. La libertad del gato de Cuba, de Denis Solís, de Thais, de todos, de todos. La libertad de Cuba, que se vayan, que se vayan ya de una vez, que no los queremos. No queremos socialismo, no queremos comunismo. Levántate, cubano, donde quiera que estés. Levanta tu voz, salpa la calle. Eres uno solo, no importa. Vamos a salir todos. Abajo el comunismo. Abajo. Y libertad para todos los presos políticos. Libertad. Le vamos a dejar el regalito de este lado. Libertad para el pueblo de Cuba. Libertad para Cuba. Mira, le dejamos aquí ese y ese, que eso no es ilegal. Le dejamos aquí los cartelitos en la puerta. No le podemos pintar la puerta porque si no te acusan de graffiti. Bueno, pues no le pintamos la puerta. Y ahí tenemos un seguroso en ese jeep que están viendo ahí. Que siempre está ahí vigilando. Este de hoy es medio chino. No sé si será chino o chino, pero salió ahorita y es chino. Tengo fotos. Tengo la chapa. Que nos vigilen. Que me extraditen. ¡Asesinos! Estraditame. Esbirros. Tiranos. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Al comunismo! Bueno, hemos dado aquí la lata, mi gente. Un ratico. Siempre que puedas, da la lata. Hoy aquí está el señor. Déjalo, 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 mami. Déjalo porque no... No, 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 no lo estoy mirando, o sea. Esta es una presidiaria. Él me mira, yo lo miro, no sé. Y se miran. No, no sé. Y tenemos aquí la chapa. Es de Nueva York, FSM 1707. Ay, ese señor también, el del Mini también, fumando un habano. Este, este es nuevo. Este está fumando un habano aquí. ¿Será? ¿Será? La chapa es JKL 3761. JKL 3761. Y esto, tenemos un cubano ahí porque se está fumando un tabaco, un habano. Porque huele habano cubano. Y tenemos un chino parqueado. No, de madre tener un chino atrás. Tenemos un chino atrás. Y la policía ahí esperando, esperando que hagamos algo. No vamos a hacer nada. ¿Entienden? No vamos a hacer nada ilegal porque aquí esto es legal. Les va a poner ahí a enseñar al chino a bajar el comunismo. Dicen inglés Stop comunismo Y es chino Es chino el hombre Parece que está aquí una cosa rara Una cosa bien rara Un chino Cayó en un pozo No, no, ay no, pero no Claro que no Pero bueno, es lo que te dan ganas Es lo que te dan ganas Dios mío Bueno, aquí Déjalo eso, déjalo eso ahí Vamos a dejárselo ahí En la puerta Saludos a todos Saludos a todos Hay un mensaje para la gente Hay que salga a la calle Ay caballero, por favor Acompañen aquí Salgan donde quiera que estén Hay una sede diplomática Yo quisiera que tú supieras Que tú sintieras lo que se siente estar aquí Estas gentes te tienen Pánico Pánico Óyame En Cuba Ellos acaban con los opositores Y sí se hacen los graciosos Pero aquí Ahora mismo tú estás mirando Que tú dices Ah, son dos No sé qué cosa Son dos Pues ellos están pasando Tremenda perra pena Y tremendo perro miedo Mira si tienen aquí No hay una policía Mira como Espérate, espérate Mira ahí Vengan a aquella esquina Ahí donde están Ahí hay uno, dos, tres, cuatro policías Y ahorita había dos patrullas Pero se puede Mira Uno de esos policías Ahorita vino ¿Tú sabes hablar con quién? Con el chinito Con el chinito del carro Y quieres que te diga más Muéstraselo Aquí tú no puedes parquear No, aquí no se puede parquear Esto es una calle ¿Por qué no puedes parquear? Mira, dice No stopping anytime Dice No stopping anytime Ahí no se puede parquear ¿Ve? Y él está parqueado ahí Y el otro del tabaco También está parqueado ¿Eh? Ah, porque se... Él está parado ahí Y lo más bonito Que la policía vino a hablar con él No para que se moviera ni nada ¿Sabrá Dios por el escándalo Que nosotros la estábamos formando aquí? No sé Mira, se fue Mira, se vuelve el mini Se vuelve el mini ¿Saben? Pero de verdad, señores Se volvió paré Es por la conexión Gracias por decirle dos o tres cosas A estos personajes aquí Enfirmero Mira mi pulado, qué lindo Qué lindo Luis Robles Luis Robles Luis Robles Este mismo muchacho salió con un cartel Y lo tienen donde se perdió la llave ¿Así como hicimos nosotros ahora mismo? Sí Sí, así mismo A Esteban A Luis Manuel Mira como lo tienen todo decrépito Todo virado Revee ¿Verdad que es? Hasta este río YouTube Y la gente en Cuba Vale, con todo respeto La gente en Cuba Bueno, esos son otros 20 pesos Pero ahora nosotros somos libres Señora Vamos a... Exacto Si no salen ellos Vamos a salir nosotros Sí, 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 sí Por favor Bueno, gracias Besitos mi gente bella Nos vemos Viva Cuba Libre ¡Ah! Mira, sí Memorias de, ¿ok? Bueno, gracias Un beso Hasta luego Los quiero mucho Chao Besitos Libertad Libertad